Vuela, vuela dentro de mí Llegas del fondo de mi fin Sube a mi luna y cuéntame qué ves Vuela y lleva dentro de mí Flores frescas de mi jardín Y si quieres puedes caer sobre mí Ah, no, no Casi siempre espero de la nada Ah, no, no Algo que incite en mi felicidad Tú, tú Vuela conmigo, vuela sin pasaje Solo una copa te daré de este brebaje Estar conmigo es tremendo viaje Querrás tú repetir esta pasión salvaje Voy a fugarme sin condiciones No me importa si parto corazones No necesito más que mis razones Para salir volando a otras dimensiones Ah, no, no Casi siempre espero de la nada Ah, no, no Algo que incite en mi felicidad Vuela, vuela dentro de mí Llega hasta el fondo de mi fin Sube a mi luna y cuéntame qué ves Vuela y lleva dentro de mí Flores frescas de mi jardín Y si quieres puedes caer sobre mí Ah, no, no Casi siempre espero de la nada Ah, no, no Algo que incite en mi felicidad Ah, no, no Casi siempre espero de la nada Ah, no, no Algo que incite en mi felicidad Algo que incite en mi felicidad Ah, no Gracias por ver el video